El tiempo pasa no es preciso Buscar la forma de gritarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo sin tu amor Tocar tu piel es sentirse mía Llevar la siempre aquí a mi lado Y es forma de soñar En los momentos más felices Tienes por estos cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrán Estar un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tocar tu piel es sentirse mía Llevarte siempre aquí a mi lado Y es forma de soñar En los momentos más felices Tienes por estos cicatrices Que no debes borrar Te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrán He encantado mi pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te quiero mucho mi amor No quiero estar tan solitario 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 No quiero estar tan solitario